Bienvenidos a Cultural Experience Internacional, sede Bogotá. ¿Sabes cómo llegar a nuestra sede principal? Estamos ubicados en el barrio La Castellana, en la carrera 49B, número 9338, en la oficina 303. Y para llegar tienes diferentes opciones. Si vienes en transporte público, puedes llegar a la estación Subacalle 95. Dirígete a la salida sur y cruza la calle hacia la izquierda. Luego cruza la calle hacia la derecha y camina atravesando todo el separador. Cruza la calle y sigue caminando en sentido sur hasta atravesar el parque. En este punto estarás caminando por la carrera 49B. Sigue derecho aproximadamente media cuadra y listo. Al llegar, recuerda dirigirte al tercer piso. euros leen. Continua. Sí. Continua.